¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloida? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de los suscriptores Me avisaron de nuevas colecciones Pero no encontraba Y he conseguido un juego de la oca Haciendo lo que se hacía antiguamente Compra X números de este producto Y te damos un regalo Y dije, ¿y un juego de la oca de los Minions por comprar papillitas? Allá que estoy Y allá que fui Así que nada, muchísimas gracias por el aviso De esta botellita que ahora hablaremos de ella Y poquito más Solamente os puedo decir que si os suscribís Al canal de Manolo Caos Tendréis novedades y cosas tan curiosas como esta Y por supuesto que si me seguís en mis redes sociales Como Twitter, Instagram y TikTok Pues también lo pasaréis muy bien Y estaremos también en contacto Que siempre está muy bien que nos comuniquemos Pues nada, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues mira, lo primero es que si yo quito Desde aquí, está mi amigo Rey León Que tiene la cara un poco desfigurada Ayudándome a aguantar El juego de la oca Este juego de la oca De los Minions Estaré listo diciendo ¿Pero cómo se consigue? Pues mira, comiendo Comiendo Bueno, sí comiendo Consiguiendo cuatro paquetitos de estos De Hero Baby Que es como una papillita de frutas y tal Pues si comprabas cuatro de estos Te daban un juego de la oca Había un stand de los Minions Llevabas cuatro Y podías coger esto Y decías tú Toma los cuatro tal Y me los doy Y me los dan No es que esto te lo dieran en caja Esto que está Esto estaba en un stand De hecho hay que tener mucho cuidado Porque quedaban dos Uno de ellos estaba Completamente robado Y después estaba este Que estaba abierto Pero como aquí te pone Lo que contiene Pone contenido Tableros Ruletas Instrucciones Peones espumados O sea, sé que te tiene que venir todo esto Pues lo abrí Que estaba abierto Y como estaba todo Pues me lo llevé ¿Vale? Porque es que no quedaba otro Y el que quedaba estaba totalmente robado ¿Sabes? Entonces no me lo iba a llevar Entonces por aquí tenemos esto No hace falta que sean solo de los Minions Puede ser Jero normal Puede ser No el de plata No el de otros sabores Que no tienen la promoción de los Minions Eso no hace falta Aunque sea este tipo de productos Os lleváis cuatro y ya está ¿Cuánto vale cada uno de estos sobrecitos? 0,98 O sea, sé por algo menos de cuatro euros Tenéis los batiditos estos O bueno, papillas Y os dan el tablerito Vamos, el juego de la hoca De los Minions ¿Vale? Lo veremos ahora a continuación Bueno Esto realmente no tiene más allá El empaque este de los Minions Siempre es el mismo Siempre sale este No sé si es Kevin Que pone Jero Mi merienda Pues yogurín con plátano y fresa Y bueno Aquí está Simplemente os enseño uno Porque los de Maran iguales No tiene mucho más ¿Sabes? Muchos de vosotros habéis hablado De que en Jero Estaban los envoltorios de los Minions Pero no tenían regalos Y bueno Pues se han animado Esto lo he encontrado en Supeco En el supermercado nuevo Que fui Digamos que me enseñó A Dama Capulloide Pues vimos que estaba el stand Con esta promoción Y digo Bueno pues así sí me lo llevo Si no tiene nada Más que el envoltorio no Pero como ponía Llévate cuatro Y te damos la hoca Pues digo Ahí sí Y bueno Tenemos el puré este O el yogur este Para bebé infantil Esto de aquí que tenemos Que es Flipante Esto me lo enseñó Un suscriptor Hace ya un año o más Me dijo Mira Están lanzando unas botellas De agua O de zumo En este caso Creo que son Esto es de zumo Porque pone que tiene Un 30% jugo de fruta El resto es agüita Pero bueno Unas botellitas Que valen un euro 30% O algo así aproximadamente Que era de la patrulla canina Lo que él me enseñó Pero me dijo También hay de los Minions Yo también vi de Frozen Y tal Pero cogí la de los Minions Que era la que me resultaba Más simpática Y no estaba robada Porque había otro lado de los Minions Que esto tenía robada No estaba robado Que están dando Pues una especie de huevo sorpresa ¿Vale? Como el huevo Kinder Pero viene incrustado en la botella Y le dije ¿Dónde está eso? Por favor De hecho un amigo Después aparte Mese después También me habló de esto Y los dos me dijeron lo mismo En día En los supermercados día Están estas botellas Yo estuve pateándome Todos los días de mi barrio Y me dijeron Que no Que no tenían esas botellas Enseñaban la foto y nada ¿Dónde he encontrado esto? En un maxi día En un día que es gigante En los días estos grandes Pues estaban estos repuestos De hecho En otra ocasión que fui a uno No estaba Y ahora cuando fui Pues estaba recién repuesta Recién repuesta En estas botellitas Lo que pasa es que una Se la habían tangado ¿Vale? Y tenemos unos juguitos Así De fruta Y te pueden venir Por lo que veo Coleccionable Bueno aquí Coleccionable Adjunto Juguete Se supone que vienen Unos juguetitos Así estilo Kinder sorpresa O huevo sorpresa ¿Vale? Y vienen juguetitos De los Minions O sea que parecen Que son figuritas A lo mejor son peanas 2D Pero aparentemente Parecen figuritas Entonces me pareció Tan simpático Y tan potente Que digo Es que los Minions Están en todas partes Que ellos hay que darles Una oportunidad Sí o sí Así que veis 30% jugo de fruta Y la sorpresa Aquí está dentro Así que vamos a ver Si podemos Con las tijeras Capullo Hay que darle Un pequeño Tajete Aquí Porque si el que se hace Lo ha tangado Tiene que tener Las uñas De Walbring Walbring Vale Esto está ya abierto Abrimos por aquí Uff Madre mía Que duro está esto Ay Muy rápido Solta de las tijeras Vale Rajamos El sumito Bueno De hecho Open Y abrir por aquí Yo también soy un poco Torpo Pero bueno Ya está fuera No es agua parece Es una especie de sumo O parcialmente sumo Porque se ve súper naranja Si es agua Será Será agua con sabor Y bueno Pues los Minions Como siempre Haciendo de todo Ya digo Que tienen de todo Había más coleccionables Pero eran más infantiles Y los Minions Pues ya digamos Que los trago mejor ¿Tenemos huepito sorpresa? ¿Qué habrá? 3 2 1 Toroo Y Buah Y yo Buah Y yo Buah Figura tío Figura Así sí tío Así sí Así sí Esto es una maravilla ¿Dónde vas? Aquí pensaba Que iba a poner el copyright Y no Sale un dibujo Del Minion En el skate ¿Vale? En el Minion En el skate Y aquí vemos Que la figura Tiene su detalle Con sus cuatro pelos Aquí dibujado Qué guapa tío Qué guapa Qué guapa Qué guapa Por aquí arriba En el copyright Y no esto de aquí Que pone TM Unicide universal Y bueno Aquí está Con los puñitos cerrados Buah Tío Qué triunfazo de figura Para nada cutre señores Para nada cutre Es una maravilla Lo que no sé si habrá El checklist dentro Porque aparentemente Estos tres son diferentes Así que será una colección Más o menos amplia Pues muy muy chulo tío Es lo que dijo un suscriptor Me dijo Y yo Para estar pagando Un euro Por Ya casi todos los paquetes Valen un euro Y que me venga una pegatina cutre Prefiero pagar un poquito más Que me metan una figura Pues sí Al final esto es un zumo Que se acaba rápido No como las Cosas que a lo mejor Abultan más Y otras puedes comer rápido Y por un euro Cuarenta Creo que valía Un euro treinta Pues mira Tiene una figura Que sinceramente Está por encima De otras colecciones Que tienen un precio Bastante similar Al final preferible Pagar un poco más Y que te cuiden así La verdad que Me esperaba algo Joder No tan guay Me ha gustado mucho Me ha gustado demasiado De hecho Veremos a ver si no me compro más Aquí tendremos el checklist Supongo De la figurita ¿Veis? Estos son huevos sorpresa Tío Que no nos engañen Estos son huevos sorpresa Las otras cosas Los mierdi huevos No Aquí pone Illumination present Despicable me Surprise drinks Minion made Y bueno Collection of them Y por lo que vemos Son diez figurazas Tenemos al minion bombero Al minion ese No sé si es hawaiano Si tiene un ukulele Ya los dos minions normales No recuerdo bien los nombres Y Kevin Bob No sé lo siguiente Cinco es una especie de unicornio Seis siete minions normales Bueno el siete está enamorado Creo que tiene el ojo rojo Con un corazón El ocho es el de las alarmas Y la sirena El nueve El nueve sinceramente No sé qué está haciendo Para nada Y me ha tocado el diez Que es el del skate Una colección preciosa Que me ha encantado La verdad Brutal Muy muy gratamente Sorprendido Y muy muy guapa Llevo un año detrás De estas botellitas Y ha cumplido Perfectamente las expectativas Me encantan La verdad Me encantan Como paso otra vez Por ese más y día Que me la llevo Que me la llevo Porque acceso a esta promoción Está chulísima Yo no sé vosotros Qué pensaréis Pero a mí Me ha encantado Me han ganado totalmente Diez de diez Señores Perfecto Me encanta Vamos a ver El Hero Desde 1886 La leche Illumination Presenta Minions El origen de Gru Ah es del origen de Gru Eso se quedó bastante nuevo El juego de la Oca Contiene tablero Ruleta Instrucciones Peones Espumado Aquí sale un dibujo Bastante chulo Y lo que viene siendo El juego Apertencia Red y conservar No recomendado para niños Menores de tres años Obviamente Vale aquí el jueguecito De mesa Pues tiene buena pinta ¿No? Vamos a verlo Y di por encima Que estuviera todo Pero no me No me puse a verlo Todo Absolutamente todo Tenemos los personajes Que sale Uno 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 Que no sé si eso será Más que uno Yo diría que No, no es uno Es la base Para poner las figuras espumadas Son estas figuritas Y las metes aquí Quitas los de aquí Y metes las figuras Y ya se quedan de pie Obviamente esto no va a salir de aquí Pues no Esto no va a salir de aquí Así que está perfecto Precioso Espumadito Que guay Tío Que detalle Me ha gustado mucho Además en amarillo Completamente Para llamar la atención Tenemos otro Que es exactamente igual Pues a mí me suena Que esto como estaba abierto Pues como uno estaba robado Y el otro estaba abierto Me da a mí que esto lo han metido aquí Y punto La verdad Porque hay dos No creo que hubiera dos ¿No? Así que hay dos ¿Ya? Me arriesgué Al que quedaba abierto Pues nada El otro Lo de siempre Si los regalos no están sellados No los dejan en caja Y los dejan ahí Para que la gente lo coja Pues un niño Puede hacer eso perfectamente Y ya está Estaba todo tocado Esto estaba completamente abierto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos la ruletita De los minions ¿Vale? Aquí está la flecha Y la ruleta Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Esto es como el dado Va Le das un chorlo Y se mueve Esto no lo voy a sacar de aquí Por supuesto Será que así Ya no se quiera jugar Pero bueno Ya veré con un juego Y el tab Dios mío Y el tablero El tablero todo es grande Yo pensaba que era mini Por Dios Qué bien Qué guapo Qué guapo Además un cartonete Bueno Por detrás vamos a ver Que no tiene nada ¿Vale? Por si tenéis curiosidad No hay nada Y por aquí por delante El juego de la oca Pues aquí está Tenemos Las salidas Se están pegando ¿Vale? Aquí no sé Cómo se hace de oca a oca No sé si será de minion a minion O de pato a pato A lo mejor Tenemos por aquí Distintos diseños Distintas casillas Están muy chulos Tío Están muy muy chulos La muerte se ve clara Que el caja aquí Palma va para atrás La cárcel Que serán varios turnos Esto aquí se la vuelve a tirar Los dados Yo creo que es de pato a pato Sí Porque los patos Parecen mucho Bueno De pato a pato Por Dios De oca a oca Que es el juego de la oca Manolo Parece que no he jugado nunca Por favor ¿Vale? Esta casilla es súper larga Por Dios Pues No me arrepiento para nada De haberme enviado esto Está súper guapo La verdad que está muy simpático Es lo que Vuelvo a ceñirme A lo que me dijo el suscriptor Prefiero gastarme Un poco más Y que me den un regalo Más decente En este caso Cuatro botellitas de estas Algo menos de cuatro euros Tengo el producto Que si tuviera un coleccionado La parte Mejor Porque me lo hubiera pillado antes Pero he tenido estas promociones Pues al menos está más guay Tío Te lo pasas bien Tienes un juego Y la verdad es que a mí El juego de la oca Me flipaba de niño He jugado un montón Y ahora con los Minions Y fichitas de los Minions La verdad Los Minions No es que se salgan de la pelleja Es que está brutal Es que esto está muy guapo Tío Está bestial de chulo Así que Nada Pues Un vídeo en el que estoy Súper feliz Porque me he encontrado Cosas maravillosas Y cosas así muy retro Rollo Llévate dos Y te damos un regalo De hecho he hecho un vídeo Dedicado a ese tipo de marcas Que Llévate dos o tres Y te damos tal Lo que pasa De que Todas las promociones Así que encontré La que más me gustaba Era la de los Minions Y por eso me llevé La de los Minions Pues Señores Vosotros diréis Pero La mar de contentos Estoy de tener esto La verdad La mar La mar De contentos Vale Por aquí lo podemos ver Estas casillas mejor Vale Y muy chulo Muy chulo Muy 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 chulo A ver esto aquí como iba Así más o menos Y Que tenemos por aquí Las instrucciones Del juego de la oca Vale Vale Son simples No tienen nada por detrás Y por aquí Y además Mirad tío Mirad tío En vez de mirar capullo Y dices Mirad tío Estoy como hablando Con mis coleguitas Pero El juego de la oca Minions Y te salen aquí Y ellos tienen el mimo De no solo ponerte Su marca Y la marca De los Minions Sino un dibujito Un dibujito Esto Esto es el cariño Que queremos los coleccionistas Esto ¿Sabes por qué? Porque estas instrucciones Si estuvieran así A ti se te pierde Y te da igual Pero al tener un dibujo Ya tienen un encanto Ya tienen un Son instrucciones De los Minions Así tío Así queremos las cosas Y no cuesta tanto Hacerlo así No cuesta tanto Instrucciones Adjetivo del juego Ganar La regla Casillas especiales Aquí están las casillas El puente Los dados La prisión El esqueleto ¿Vale? Dios Que maravilla Que maravilla Por Dios Que vídeo más bonito Además con la cajita Mira la cajita por dentro Mira Más encanto La cajita por dentro Viene decorado ¿Lo veis ahí? Tiene Minion ahí decorado Decorando Aquí Por ese lado no Y por el lateral ese también ¿Vale? Está decorando Todo Al detalle Aquí Mira Todo mimado Todo al detalle Para el coleccionista Para el niño Para llamar la atención Lo que queráis Me encanta Y se está haciendo con cartón Pero tiene una licencia chula Y es un juego de la Oscar Está guapo Está guapo Yo soy fan de los tazos Siempre diré Tintazo Tint cromo Por supuesto Pero está a mí me ha flipado Que está a mí me ha flipado Porque es que encima Tengo los personajes aquí Para coleccionar Tengo más espuma Está blandito ¿Veis? Chulísimo tío Chulísimo Muy muy guapo Brutal Me ha encantado Me ha encantado Las dos cosas que he conseguido Estoy muy contento Y espero que vosotros Hayáis Os haya transmitido Lo feliz que me hace Este tipo de cosas Está guapísimo Este aviso fue increíble Ya lo sabía Simplemente lo he Materializado Y lo que he encontrado aquí El tablero de juego La Oca Maravilloso Así que Vídeo de los más bonitos Que he hecho también Más contentos acabados Y encima los Minions Tío Es que Vamos a rendirnos ya A los pies De los dioses Minions Por favor Rindámonos a ellos Pues nada señores Espero que lo hayáis pasado muy bien El vídeo ha llevado hasta aquí Y Ahora sí Y nos veremos en el próximo Hasta luego capulloides Chao Venene